¡Ay, tal suave! ¡Mira, mira! ¡Qué mamá! ¡Esta cosa! ¡Mua! Pero es rico. ¡Súper! ¡Ay, está! ¡Move! ¡Sabón! ¡Sabón! ¡Ahí está! ¡Ay, a mover! Vamos a romper la pista de baile. Sí, sí, la cabeza. ¡Vamos besos otra, eh! Ay, yo estoy jovencita. ¡Ay, ay! ¡Ay, viejita con la rosa! ¡Ja, ja, ja! ¡No vamos! ¿A qué viejo Facundo, gati? ¿Qué haces acá? ¿Él es mi papá? ¿Él es? Él es Oliver. Ya es tu hijo. Papá, no sabes cómo soñar a conocerte. No me va a dar algo, Caramela. Ayúdame, por favor. Tranquilízate. Facundo, ¿tú crees que podamos hablar a solas? No, chiquita. No. A solas no. Oliver, ¿no? Acompáñame. Vamos a la televisión y dejamos a los grandes que hablen solos. No. Por Dios. Vamos, hijo. Acompáñame. Vamos, vamos. María Elena. ¿Crees que me podías dejar un rato a solas con Gaby para hablar? No. No, Facundo. Te recuerdo que soy tu esposa. María Elena Moscoso de Gati. Y si me van a arruinar la vida, por lo menos quiero estar presente. ¿Un rato a solas con Gaby? buildup, ¿no? ¡Gabyos ro hallar la vida, Gracias.